¡Suscríbete al canal! Buenas, con Alberto Sánchez. Señor Sánchez, lo primero que le tengo es una envidia terrible por los triangulitos de Nestlé que tiene ahí en la foto y que aquí ya dejaron de venderse hace años y me recuerdan a la niñez. ¿Desde dónde se comunica con nosotros? De Bronx, New York, costa este de los Estados Unidos. Para mí, más que un honor tenerlo en Dígame Usted. Adelante. Ok, déjeme preguntarle algo. ¿A qué se están haciendo tantos pretas? Ay, mi hermano. ¿A qué se están basando? Porque nosotros no necesitamos parques. ¿Es para un parque? ¿Es para hacer un tren más? ¿Es para hacer algo? Parte de las atribuciones del Senado y parte de las atribuciones de la Cámara de Diputados es interpelar a los funcionarios para saber en qué se está gastando, invirtiendo el dinero y no lo están haciendo. Tenemos a un desfachatado con un pasado turbio, como recordará, como presidente de la Cámara de Diputados, que es Alfredo Pacheco. Y tenemos a un inútil como presidente del Senado, que es Eduardo Estrella, que todavía no han interpelado hasta donde nosotros sepamos realmente qué es lo que está pasando, para qué se está tomando tanto dinero prestado y en qué se va a utilizar tener un detalle de cada último centavo que se está tomando prestado para que nosotros como pueblo lo paguemos. Ahí están los diputados, ahí están los senadores, aplaudiendo y levantando y aprobando todos los préstamos que, de manera irresponsable, las actuales autoridades están tomando a nombre nuestro. Esa es nuestra realidad, mi querido hermano. ¿Para qué nosotros necesitamos una ley contra los muchachos? Que no le den pena a los muchachos. Yo me explico eso. Donde tienen que aprobar el 30% de la AFP, donde tienen ellos, ellos tienen que hacer su trabajo, para eso es que uno le paga un sueldo. Esa es la realidad, pero ellos parecen desconocerlo. Para interpelar para los viejitos, que le den una pension. Las pensiones de aquellos que dieron sus vidas para que el país fuera lo que hoy es. Cuando se muere un viejito de eso, hay que buscarle. Hay que salir a buscar prestado, hay que salir a hacer una colecta para enterrarlo. Eso es increíble, que no hay ayuda ni siquiera para los viejitos. Un país súpermente rico, porque el país es sumamente rico. Tenemos aquí, oye, se están manteniendo a los dominicanos y a medio Haití con nuestro dinero, así que algo tenemos que tener. No, 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 yo le voy a decir algo. Luis Abinadé es muy buen presidente, pero lo que tiene atrás, en manos, lo van a llevar a la ruina. Comenzando que tenemos tres que son presidentes. La vicepresidenta, ni hablar tampoco de Hipólito Magía, y él que es presidente. Yo no sé cuál de los tres es presidente. Qué bueno que no sea yo el único que me dé cuenta. Qué bueno que yo no sea el único que me dé cuenta. Que despierte, que abra los ojos, que yo creo que la esposa de Luis Abinadé tiene más brazos que él. Vamos a contarle respeto. Ay, cómo usted va a decir eso. Pasa buena, Benoit, y lo quiero mucho. Igual, mis respetos para usted allá en Bronx, New York. Una llamada más y pasamos a la siguiente pausa comercial. Esto es Dígame Usted en Luna TV, Canal 53. Hola, ¿quién y desde dónde? Benoit, bendiciones, ¿cómo tú estás? Muy bien, ¿con quién hablo? Con todo el cine, aquí de Pino, New York. Qué bueno escucharlo. Todo un gusto. Adelante, New York. Benoit, tres cosas están pasando en el mundo entero. Ajá. Tres cosas. Una, la idolatría. Sí, sí. A mí no le agrada a eso. Segundo, han sacado la palabra de Dios de la escuela, de todas. Eso es el propósito. La droga está acabando con la persona, los que venden drogas. Y yo, y para contestarle al Señor, que llamó ahorita, que el Espíritu Santo y que el Jesucristo, que pongan lámparas. Jesucristo no pone lámparas, ni el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en un sitio limpio. Hay que arrepentirse primero en Noá, y después el Espíritu Santo es que guíe a la persona. Pero el Espíritu Santo y Jesucristo no van a poner lámparas. Bendiciones, don Noá. Un abrazo sincero y gracias por reportarte desde New York. Mira, él se refirió a esto como quien dice, desfallecido, al notar que las autoridades que están para ello no lo hacen. Es una forma como quien dice, bueno, pues tendrá a Jesucristo, o será por fe que van a resolver los problemas que le toca resolver a Eden Norte. Entendí que eso fue lo que quiso decir, pero también entiendo tu postulado. Entiendo que dices, no hay que pedirle a Jesucristo que realice aquello para lo cual nosotros pagamos funcionarios. Absolutamente de acuerdo con tu concepto. Ahora sí vamos a pasar a la pausa comercial para cumplir con los compromisos comerciales que tenemos. Y en un instante estamos de regreso. Esto es, digan ustedes en Luna TV, Canal 53, cuando estén de regreso les voy a decir, en lugar de estar investigando para qué se está tomando y cómo se está gastando tanto dinero que toma el gobierno de Luis Abinader, prestado a nombre nuestro, vamos a decir qué hace el Senado de la República con Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central en seis períodos distintos, parte de los culpables de los peores momentos económicos, parte de los culpables de las vagabunderías económicas de Danilo Medina, de Leonel Fernández, y parte de los problemas que siguen aplaudiendo y facilitando al actual gobierno de Luis Abinader. Eso cuando estemos de regreso, porque ahora pasamos a la pausa comercial. No se marchen, retornamos en un instante y aquí, como te costumbre, siempre hay mucho más. ¡Gracias!